Y recordad que si queréis saber más sobre plantas carnívoras, tenéis nuestros fascinantes documentales de plantas carnívoras por el mundo disponibles en carniplan.es. Buenos días chicos, este vídeo se merece ser valorado porque me he despertado bastante temprano, aquí ahora mismo son las 7 y bueno, como veis en Baleares sale el sol mucho antes que muchas zonas de la península porque estamos más a de este, así que sale sobre la 7 y poco más. Me he despertado tan temprano porque sabía que hoy metería una helada brutal y es que estamos por temperatura, ahora mismo estamos a una temperatura por debajo de los 0 grados y yo me estoy helando, creo que habría, tendría que haber traído más ropa. Así que vamos a ver cómo están las plantas ahora mismo. Está todo blanco. Fijaros en los cristales de hielo, una pasada. Y esto chicos es lo que os quería enseñar. ¿Veis? Esto es hielo. Fijaros porque todas las bandejas están heladas. ¿Veis? Todo. Y por supuesto los musgos han quedado súper duros. Todo esto de aquí ha quedado completamente duro. Es una capa... Como el musgo está cubierto, obviamente, está lleno de agua cuando se congela. Y ahora queda como una costra enorme. Fijaros chicos, esto es la maceta de bulbosas. Y el sustrato está súper helado. Fijaros. Todo esto es hielo. ¿Lo veis? Que está más blanquecino. Y esto ha quedado, vamos, súper duro. Y si os fijáis, aquí empezaban a brotar las nuevas plantas. Esto es un jacinto congelado que está emergiendo de la tierra. Así que creo que se lo va a pensar un poquito antes de terminar de salir. La putada de estas cosas es que alguna charracenia como esta de aquí ya había empezado a sacar flor. Y obviamente se ha congelado. Para los amantes de los invernaderos, que sepáis que la temperatura dentro del invernadero durante la noche llega a caer a la misma temperatura prácticamente que al exterior. Incluso algunas veces, por fenómenos físicos que ya explicaré en algún vídeo, la temperatura del interior del invernadero puede caer por debajo de la temperatura del exterior. Y estar más fríos dentro del invernadero que fuera. Aunque sí que es cierto que en el invernadero nosotros nunca hemos tenido hielo. Ninguna helada nunca dentro del invernadero. Y eso sirve para que las plantas estén perfectas. Y si no, lo vais a comprobar con las dróseras. Aquí fuera una helada bastante importante. Y ahí dentro están todas fantásticas. Fantásticas. Y esta chicos es la maceta que yo os quería enseñar. Esto de aquí es una maceta de drosera capensis con musgo y está totalmente al exterior. Os quería enseñar la diferencia entre las drosera capensis en invierno, cuando están fuera y cuando están dentro del invernadero. Y aquí dentro del invernadero, para no deciros ninguna mentira, veis que estamos a 2,2 grados y 78% de humedad. Estas droseras también han recibido de lleno la helada y están completamente heladas. Y os lo demuestro con estos cristales de hielo que podéis ver aquí, en una de las hojas de drosera. De aquí lo que quiero que os quedéis es que, como veis, están sufriendo muchísimo por los efectos del frío durante estos últimos días en que ha helado alguna que otra vez. Pero como veis, están vivas. Es verdad que han perdido prácticamente todas las hojas, pero si os fijáis, hay nuevas hojas en formación. Que seguramente es posible que mueran, pero la parte central va a quedar intacta, va a quedar viva. Antes de nada, chicos, deciros que el mucílago de drosera no congela a 0 grados. Fijaros como hay un poquito de mucílago. Y eso es debido a la gran cantidad de azúcares que contiene. La temperatura de congelación disminuye a medida que hay más cantidad de moléculas. En este caso, moléculas orgánicas. O, por ejemplo, algunas drosera como esta esvinata de aquí que ya empezaban a sacar nuevas trampas. De hecho, estos dos son. También se han congelado. Y bueno, chicos, yo me voy a despedir de todos vosotros porque tengo las manos completamente heladas. Voy a entrar en el invernadero tropical y voy con la calefacción porque se está súper bien. Así que nos vemos en próximos vídeos. Yo me despido de todos vosotros y que tengáis un buen cultivo. Esto es lo más importante. ¡Adiós! ¡Adiós!